Con toda la alegría de mi corazón, quiero hacerme presente a cada uno de ustedes para desearles que esta Navidad sea la fuente de todas las mejores bendiciones de Papa Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Que la Virgen María y San José les acompañen siempre en sus alegrías y en sus dificultades y que vivamos el fin de año con ese gozo de sabernos siempre amados y con esa garantía de que Jesús estará siempre en este nuevo año 2022, con cada uno de nosotros llenándonos de amor y haciendo un derroche de bendiciones celestiales y espirituales. Dichosos nosotros si vivimos la Navidad y el fin de año con Jesús, la Virgen María y San José. La Iglesia en Venezuela es fe y actualidad. Y en Venezuela nos levantamos con muy buenas noticias porque el Papa Francisco ha nombrado dos obispos auxiliares para la arquidiócesis de Caracas. ¿De quiénes se trata? Se trata del Padre Lisandro Alirio Rivas Durán, quien será obispo auxiliar de la arquidiócesis de Caracas, y también el Padre Carlos Eduardo Márquez de Lima. El Papa Francisco ha nombrado este jueves 23 de diciembre del 2021 dos obispos auxiliares para la arquidiócesis de Caracas. Los perifiteros de Carlos Márquez, actual vicario general de la arquidiócesis asignado a la sede titular de Cefala, y Lisandro Alirio, rector del Pontificio Colegio San Pablo en Roma, asignado a la sede titular de Dardamo. ¿Quiénes son? Veamos algunos aspectos, perfiles biográficos del Padre Carlos Márquez, quien ha sido nombrado obispo auxiliar en Caracas. Nació en Caracas el Padre Carlos Márquez el 29 de diciembre de 1961. Se graduó en acuicultura y pesca en Malaspina College en Colombia Británica, Canadá, en 1984, y recibió su ordenación como diácono permanente el 6 de agosto de 1998. Desde ese mismo año y hasta el 2003, realizó los cursos de formación filosófica y teológica en el Instituto de Teología para América Latina en Bogotá, y obtuvo los diplomas en Teología Dogmática, en Pastoral Catequética y Pastoral General, así como la licenciatura en Pedagogía Religiosa a través de la Universidad Católica Santa Rosa de Lima, en Caracas. El 25 de julio del 2003 recibió su ordenación sacerdotal, incardinándose en la Arquidiócesis de Caracas. Se desenvuelve en los idiomas inglés y francés, y ha desempeñado los siguientes cargos, encargado de la formación pastoral en Seminario Mayor de Caracas, así como profesor de inglés, director del Secretariado Arquidiócesano para la Catequesis, párroco de la Parroquia San Lucas, párroco de la Parroquia María Madre de Redentor en Los Naranjos, y encargado de las vocaciones adultas en la Arquidiócesis. Párroco también de la Parroquia El Buen Pastor en Bello Campo, desde el 2006 hasta la actualidad. Ahora conozcamos al padre Lisandro Rivas, quien también ha sido nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Caracas. El padre Lisandro Rivas nació el 17 de julio de 1969 en Boconó, Estado Trujillo. En 1985 ingresó como aspirante al Seminario Filosófico del Instituto de Misiones de la Consolata, después de su tiempo de formación, y al finalizar el noviciado, realizó su profesión religiosa el 7 de enero de 1990 en Bucaramanga, Colombia, y el 13 de diciembre hizo la profesión perpetua. En 1990 fue trasladado a Londres para los estudios de teología en el Missionary Institute of London, y afiliado también a la Universidad de Lobaina en Bélgica. Durante los años 2002-2005 también fue designado Vicesuperior Delegado para Venezuela, y del 2005 al 2011 fue superior rector del Seminario Teológico de los Misioneros de la Consolata en Bogotá, en Colombia, y en el 2014 fue nombrado rector del Pontificio Colegio San Pablo Apóstol en Roma, cargo que ocupa hasta la actualidad. Además del español, que es su lengua madre, el padre Lisandro Alirio habla italiano, inglés, portugués y otros idiomas orientales. Entonces estos son nuestros dos sacerdotes aquí en Venezuela que han sido nombrados Obispo Auxiliar del Arquidiócesis de Caracas. Esperemos informaciones también de la Conferencia Episcopal Venezolana, que nos indiquen cuándo serán las ordenaciones episcopales. Damos gracias a Dios porque ha mirado con ojos de misericordia a este pueblo venezolano, y de aquí han salido varios obispos. Ya llevamos varios años en el que el Santo Padre ha pedido a la Iglesia Católica aquí en Venezuela para que puedan asumir el pastoreo de este rebaño del Señor. 0414-700-1533 Nuestros hermanos se están animando para enviarnos y compartirnos estos mensajes de Navidad para este año 2021. Ya vamos a compartir con ustedes las notas de voz después de este tema musical. Tenemos otro del Padre Domingo, ¿verdad? Este cumpleaños, para que ya vamos adelantándonos los cumpleaños, y les vamos a decir también en dónde pueden descargar estas canciones para que puedan compartir en su cena navideña este próximo 24 de diciembre. ¡Vamos! La Navidad La Navidad La Navidad Es el cumpleaños de Cristo Jesús La Navidad La Navidad Es el cumpleaños de Cristo Jesús La Navidad Viene del latín La Navidad La Navidad La Navidad Es el cumpleaños de Cristo Jesús 25 de diciembre, día de la Navidad 25 de diciembre, día de la Navidad No es el 21, no es el 21, es el 25 No es el 21, no es el 21, es el 25 La Navidad, la Navidad, es el cumpleaños de Cristo Jesús No hay más que un solo Espíritu que nos trae la Navidad Y su nombre es, y su nombre es Espíritu Santo